Hola, mi vida. Hola, Anto. ¿Tienes hambre? Hay lasaña en la refri. No, amor, gracias. Muy tarde. ¿Y esto? Ah, verdad. Te lo dejaron esta tarde. Qué raro que nos lo hayan dejado en el estudio, ¿no? Ay, no sé, corazón. Te espero adentro, ¿sí? Dale, allá voy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, Camilo. Este video es una advertencia. Y si sabes lo que te conviene, no harás nada para impedir la impugnación de ese contrato de compra-venta de tu cliente. ¿Me escuchaste? Basilio Granda no va a concretar la venta de su inmueble porque tú no lo vas a ayudar a acreditar sus derechos de propiedad. ¿Qué es esto? ¿Y cómo sé que me vas a obedecer? Porque si no lo haces, todo el mundo verá estas imágenes. Agárrate porque aquí viene lo bueno. No. Música Jordito, te estoy esperando hace rato. Sí, mi amor, ya voy en un rato. Ya termino. Música 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 Música